¡Adiós feliz! ¡Que nos cumpla, curiosito! ¡Que nos cumpla, feliz! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Cumplea! Ahora ¿cómo es? Yo no soy el lugar de eso no me ve nada ¿Este es tu como, saludo? Sí ¡Lo jojo! ¡Se va! ¡Adiós feliz! ¡Adiós feliz! ¡Adiós feliz! ¡Minicorpe te bendiga! Que nos cumpla, stärker! ¡Gracias!